...se organiza desde la municipalidad la invitación a la candidata para el reinado de la siembra directa. Se repite este año la misma modalidad del año pasado, que fue muy buena y muy exitosa, la estudiantina 2009, que va a organizar el instituto, más precisamente los chicos de sexto año, para generar un buffet y recaudar fondos para su viaje de estudios. Entonces se va a elegir la reina y rey de cada curso, luego se votará y quedará la reina y el rey del Instituto José María Paz. Y en esta oportunidad nuevamente se invitan a las interesadas para participar del certamen de la elección de la reina de la siembra directa. El reglamento es entre 15 y 25 años, así que es una buena brecha para que se presenten muchas niñas, tenemos mujeres muy bonitas en nuestro pueblo, así que bueno, es posible que tengamos la suerte que el día domingo, que va a ser la estudiantina, el domingo 20, a partir de las 19, en el Instituto Secundario José María Paz, tengamos la posibilidad de ver a nuestras jovencitas, desfilar y bueno, mostrarnos su belleza, donde habrá un jurado que se va a expedir, y de ahí saldrá la candidata que mandemos a Monteguay. El año pasado nuestra candidata salió, bueno, la reina, la señorita Juliana del Bianco, así que bueno, hemos venido muy felices el año pasado de la fiesta que organiza Monteguay. Lo que se puede notar es que hay un espectro bien amplio, estamos hablando de 15 a 25 años, 10 años, así que es un abanico bien amplio para que aquellas que quieran participar lo puedan hacer. Así es, o sea, lo bueno es que tenemos posibilidad dentro del Instituto Secundario que tengamos postulantes y por supuesto en el pueblo, que debe haber una cantidad de, insisto, de señoritas muy bonitas que a lo mejor están estudiando o trabajan o están en la localidad o estudian en pueblos vecinos, y lo bueno que es a través de este medio puedan llegarse a la municipalidad a inscribirse quienes estén interesadas y el día domingo 20 estén en el secundario celebrando la primavera y teniendo por ahí la posibilidad de ser electa para la siembra directa. A las interesadas, bien sencillo, se anotan en la municipalidad. Se anotan en la municipalidad y bueno, la consigna es, se va a armar una pasarela y bueno, van a pasar en traje de baño y en un traje largo, un traje de fiesta. Dos pasadas. Dos pasadas, nada más. Y bueno, pasar un buen momento, van a ver espectáculos que han contratado los mismos chicos de sexto año, ellos han tenido el protagonismo de esta estudiantina tal como tiene que ser y bueno, van a ver bailarines de tango, de salsa, de reggaetón, cantantes y bueno, insisto, un esmerado servicio de Buffet, los papás los van a acompañar y esta recaudación va a ser para ellos. ¡Gracias!